Y el pueblo de Gine se fue pa' Sevilla pa' cantarle coplas a Joaquín Romero Romero, Murube y en la Fuente Clara cantan cuatro amigos coplas de Alcazaba, de claveles rojos y blancos a Mines Cuatro payadores que son trovadores y amigos de Gine Y toda Sevilla se vuelve cantora con el soniquete de los pinos Lloran cuando las carreta toman los carriles De vuelta y regreso cantaron los versos de amigos de Gine Y un rosario rociero cantando por los senderos Un pueblo con alegría Eternamente a mi gente una hermana dulcita Bueno, yo no sé lo que al final dirá la historia Lo que sí quisiera que dijera la gente que está por venir o el tiempo Es que los amigos de Gine hemos grabado quizás la sevillana más importante Dentro de la historia de la sevillana hasta ahora mismo No sabemos lo que va a pasar mañana La sevillana del adiós yo creo que ha sido bandera De todas las sevillanas De todo lo que se ha hecho la sevillana hasta ahora mismo Y por supuesto También me gustaría que dijeran que hemos estado cantando siempre El espíritu de hermandad del pueblo de Gine Amo tu cielo Me gusta tu amanecer Y contemplar tu plazuela Al atardecer Y en el parque las palomas beber El olor de tu asal Y caminar por Triana Cuando es un velar Y a la sombra de un naranjo soñar En tus calles tengo el alma y mi corazón Lleno de amor Entre tu gente sencilla Me gusta, me gusta Me gusta Sevilla Bueno pues después de 40 años Yo creo que el balance es bastante positivo Evidentemente somos un grupo que a esta altura Por aquellos avatares de los comienzos de Amigos de Gine Que hubo unos pequeñitos cambios Pues afortunadamente hoy ha pasado el tiempo Y nos encontramos con una era de más o menos Que tenemos ganas Que tenemos muchísimas ganas por trabajar Y evidentemente yo creo que estamos todavía aportando Y estamos aquí en el mercado con muchísima ilusión Deja mi lecho, ponte el vestido, vete deprisa Y sus manos de acaricia Te acordarás de mí Y si acaso alguna vez le preguntan Cuéntale que nos queremos El valor para decirle todo O quédate con él La verdad es que Amigos de Gine Desde el comienzo En el 70 hasta la fecha Siempre hemos estado indagando Reivindicando temas sociales Porque además no podía ser de otra manera El mundo está como está Y la vida es como es Y nosotros tenemos la obligación Musicalmente hablando De reivindicar siempre que se pueda De la forma en que nosotros lo decimos Cantando por Sevillana Lo que es cualquier situación social Que se desarrolle en la vida Mi rocío es de novena Y de rosario cantao Y de rosario cantao Mi rocío es de novena Y de rosario cantao Es de huellas la arena Al paso del sin pecao Al paso del sin pecao Y es una salve en el quema Como Ine me ha enseñao Y es una salve en el quema Como Ine me ha enseñao Y el lunes por la mañana Pastora reina y cana Al pie de mi sin pecao Te cantaré Sevillana Como Ine me ha enseñao Hombre, el rocío en nuestra vida Representa desde que nace Tus padres, tus abuelos Tus tíos, tu familia Te meten en un camino Y ese camino a la vez Lo haces tú más ancho Porque intenta meterte A la gente que tú quieres A la gente que van contigo Y ese camino es infinito Entonces el camino de rocío Y el rocío en mi vida Y en la vigente Y en la vigente Y en la vigente Es el propio pueblo El que hace el camino Que verde está el trigo Que verde el limón Que verde el limón Que verde está el trigo Que verde el limón Que verde está el trigo Que verde el limón Que verde el limón Cuando estás conmigo Haciendo el amor Cuando estás conmigo Haciendo el amor Nacerá una rosa Nacerá un camé Nacerá un camé Con cinco y cinco Sala de petróleo Le hemos cantado al amor Le hemos cantado A la ausencia del amigo Le hemos cantado A los sentimientos Con aquello de la buena gente Le hemos cantado a Rocío Que eso nunca faltará Dentro de Amigos de Gine Y por mucho que le dé huerta Ahora mismo no se me ocurre Algo a lo que no le hayamos cantado Que tengamos que cantarle Porque dentro de De lo que somos Amigos de Gine Me parece Que si seguimos Después de estos cuarenta años Unos cuantos Algunos cuantos años más Algo se nos ocurrirá Alguna cosa Nos habrá quedado en el tintero Si usted no ha visto la feria Yo se la voy a enseñar Si usted no ha visto la feria Yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Debajo de la portada No podemos encontrar Debajo de la portada No podemos encontrar Usted verá la hermosura Que eres un brujo y el serrero Usted verá la hermosura La verdad es que cuando Amigos de Gine comienza No se puede nunca poner a pensar nadie Tanto los primitivos Como los actuales que estamos En que esto fuera a durar Nada más y nada menos que cuarenta años Evidentemente la pregunta Es muy complicada de decir Pero a la vez muy fácil Ni nosotros mismos Nos explicamos el llevar cuarenta años En la música por sevillana Y a estos niveles Desde que ya semilla Yo vengo andando Yo vengo andando Desde que ya semilla Yo vengo andando Desde que ya semilla Yo vengo andando Yo vengo andando Y los pasos que no oí, vengo contando Y los pasos que no oí, vengo contando Y cuánto pasito vi, cuánto pasito vi Y hasta que llegue a Sevilla, la cuenta yo la pedí Quiere que tan, 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 y de que tan, tan, tan Quiere que tan, 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 y de que tan, tan, tan Bueno, que a los jóvenes les interesa la sevillana Hombre, ¿a qué, a qué tipo de jóvenes? Según me lo pongan, ¿no? A los jóvenes que tienen 17, 18 años y que van a la botellona y todo esto Pues a lo mejor quizás no les interese Pero evidentemente yo creo que también hay una gran representación de jóvenes Que son los que están muy vinculados a las hermandades, al Rocío Y yo creo que ahí sí, evidentemente ahí es donde tenemos que apostar los grupos Porque yo creo que ahí sí hay muchísima afición a la sevillana Si quieres enamorarte, vente conmigo a Sevilla Vente conmigo a Sevilla, si quieres enamorarte, vente conmigo a Sevilla Si quieres enamorarte, vente conmigo a Sevilla Vente conmigo a Sevilla, te llevaré a cualquier parte para ver sus maravillas Te llevaré a cualquier parte para ver sus maravillas Porque en Sevilla es así, lo mismo te hace llorar Y a poco tiempo reír, al llegar Semana Santa Luego en las ferias abrí En la distancia vivo sin ti Mi prisionero de tu querer En la distancia vivo sin ti Mi prisionero de tu querer Mi prisionero de tu querer Ya sabes cómo me haces feliz Aunque me llames alguna vez Ya sabes cómo me haces feliz Aunque me llames alguna vez Llama cuando quieras Porque para ti no tiene Y no la fíjelo Llama aunque sea Un buen amor Será un mal amor ¿La civilidad es en crisis? No, no está en crisis Y te puedo mostrar De 40.000 fórmulas Una simplemente, búscame un autor O un artista ¿Dá que hablo de un artista? Un artista de España O latinoamericano O inglés O el que tú quieras Que haga las mismas galas Que hace un artista aquí en España Pero de Cevillana Sueña la margarita con Ser Romero Con Ser Romero Sueña la margarita con Ser Romero Sueña la margarita con Ser Romero Con Ser Romero para Y con la Virgen En el sombrero Para y con la Virgen En el sombrero Y yo señora Sueño con la marimba Y yo señora Sueño con la marimba Todas horas A Rocío nos vamos Los siete días Los siete días A Rocío nos vamos Los siete días A Rocío nos vamos Los siete días Los siete días Con los mismos amigos, la misma gente Con la misma hermana que vamos siempre Y llegando mayo, que ole, me vuelvo loco Que ole, me vuelvo loco Con camión rocío, que ole, me sale a poco Esa niña que va andando, camino de la arena Camino de la arena Esa niña que va andando, camino de la arena Esa niña que va andando, camino de la arena Camino de la arena, solita cuenta sus pasos, el aire de la vuelta Solita cuenta sus pasos, el aire de la vuelta Así es Triana, sí, sí, así es Triana, sí, sí, así es Triana y será No sé qué tiene Triana cuando Triana se va ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore? Cuando el campo vuela a flore ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore? Cuando el campo vuela a flore Se bailan sevillanas al compadre los tambores Se bailan sevillanas al compadre los tambores ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será Que esta noche no dormío ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy pa'l Rocío? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore, qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flore?